Este 29 de noviembre partió de esta tierra el pastor fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Edgar López Bertrán, conocido por todos como el hermano Toby. El féretro fue recibido con aplausos y cánticos cristianos, que según su hijo Toby Jr. eran los que más amaba entonar. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y esta noche quiero invitar al pastor Alex, que pueda dirigirnos en esas alabanzas que el pastor tanto amaba, siendo la primera de ellas, tan solo he venido a estar con ella. Amén. El culto celebrado en el templo central tuvo como lema celebración de vida. Además, colocaron en pantallas las frases que lo caracterizaban, y con las cuales animaba a los creyentes a seguir el camino de Jesucristo. Sus hijos resaltaron que la tierra perdió a un hombre, pero que el cielo ganó a un general. Pues, lastimosamente sí, tuvo que partir al cielo, pero somos una familia muy orgullosa de él, todo lo que ha logrado, a pesar de que la gente lo critique, a pesar de que la gente piense cosas de él que no son, de verdad. Nosotros como familia estamos unidos con él, sí nos duele como seres humanos haber perdido a nuestro abuelo, en mi caso, pastor, mentor, pero sí queremos que la gente sepa que aparte de ser una persona religiosa, también es un ser humano, que lo respeten mucho, y que la verdad que esperamos que siga el legado de él con nosotros. El hermano Toby dejó un legado, dejó una semilla en el corazón de quienes lo veían como un padre espiritual. También cambió el camino de muchos, como el de Dalila López, una mujer que intentó suicidarse en dos ocasiones por problemas familiares, y que ahora sirve a Dios en el templo. Gracias a él, yo le agradezco, él fue mi padre espiritual, y créame que siento un gran dolor en mi corazón, aún sabiendo de que él está ya en las manos del Señor. Para otros, es un ejemplo a seguir. Un hombre de ejemplo, la verdad. La verdad es que creo que de todos los que estamos aquí, de parte de la congregación, creo que todos nos sentimos. La verdad es que se sienten feos, pero sabemos que está bien, sabemos que está gozando, y está súper bien. El pastor general de una de las iglesias evangélicas más grandes del país, luchó por más de dos meses contra su enfermedad en los riñones y corazón. Pero Dios decidió que hoy, 29 de noviembre, fuese su último día. Agradezco mi Dios el cariño de esta gente, agradezco su simpatía. Bendito seas, por los siglos de los siglos. Amén.